La ceniza que se echa de los ramos y del romero que se quema y se mezcla con lava florida y se pone en la frente diciendo, acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás, en polvo nos convertiremos. Pero eso cuando tomamos en cuenta, nosotros queremos seguir viviendo y nos tomamos en cuenta que somos nada, nada, somos polvo, en eso nos convertiremos. Y hoy es miércoles de ceniza, pues la antífona dice claramente, acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás. Qué importante es hoy que reflexionemos sobre la fragilidad de nosotros los seres humanos. A veces nos creemos que tenemos poderes, que tenemos dinero, cosas, y somos personas frágiles, que luego de la muerte nos convertiremos en manojo de ceniza. Este cuerpo que tanto cuidamos, ¿en qué se va a transformarse? Y por eso la palabra de Dios hoy, en este miércoles de ceniza, nos quiere hacer tomar conciencia de que somos nada, somos polvo, polvo. Manojo de ceniza, este cuerpo que tanto cuidamos, este cuerpo que parece que está lleno de salud, después de la muerte se destruirá. Y a veces, ¿cuántos de ustedes preocupados en tener casas, carros, cosas, queriendo que ni vienen a mí, se le dan tiempo a Dios porque quieren tener más? Si nuestro cuerpo se convertirá en manojo de ceniza, no digamos las cosas, todo se quedará, nada llevaremos. Y el alma irá a dar cuentas a Dios. Por el cuerpo supera la salvación, toditos, tuvieron un nectario en el cielo cada uno. El cuerpo no sirve. El cuerpo sirve para que coman los gusanos y se convierte en polvo. Lo que sirve es el alma, el alma. Y por eso dice, el Señor cambia de vida, dé ese tiempo a Dios. Y ahí pone los requisitos en el Santo Evangelio del tiempo de cuaresma, ayuno, ayuno o abstinencia, pide oración y solidaridad y caridad. Comenzamos hoy, el color es morado, el altar, el ornamento. Una invitación a cambiar, a mejorar nuestra vida. Estamos a tiempo, dice la palabra de Dios.